En este caso son 28 personas, 22 hombres y 6 mujeres vinculadas obviamente a posibles delitos tanto de narcotráfico, minería ilegal y también hay otros delitos conexos en este sentido. Son 11 provincias las que encontramos este tipo de, vuelvo a insistir, posibles delitos quienes determinan la responsabilidad según la función judicial, que son Guayas, Pichincha, Manaví, Orellana, Santo Domingo, Los Ríos, Bolívar, El Oro, Azuay, Sucumbíos y Esmeraldas. También es importante indicarles a ustedes que 21 están candidatos a alcaldías, son 3 candidatos a prefectos y 4 candidatos a concejales, pero la información que estamos entregando ahora es muy valiosa porque alimenta ya 8 investigaciones previas que las viene realizando la Fiscalía y de las cuales la misma policía ha dado mucha información, lo que hoy estamos es aumentando información y va a tener siempre el apoyo de la institución policial en lo que requiera. Eso es lo que yo les quiero informar a ustedes, vuelvo a insistir, nosotros somos, en mi calidad de ministro del señor Comandante General, lo que corresponde es poner ante un posible delito poner a conocimiento de quien investiga, que es la Fiscalía, y eso es lo que determinará. Ministro, antes de pasar, ministro, se menciona que están involucrados candidatos del gobierno nacional, del partido del gobierno. Hay de diferentes partidos, yo no soy quien para nombrar este momento porque la Fiscalía sabrá determinar la responsabilidad. No puede dar nombres, entonces... No, porque es parte de una investigación, nosotros lo que ponemos, obviamente, dentro del documento que nosotros estamos entregando en este momento, vienen nombres a qué dignidad están, de qué partidos son, pero vuelvo a repetir, lo responsable que hacemos nosotros, es ante un posible delito poner en conocimiento a la Fiscalía y que la Fiscalía investigue y la Policía Nacional... Ministro, en el área electoral, ministro, ¿se puede hacer algo para evitar esas candidaturas? Eso ya le corresponde, no olvidemos que están con inmunidad en este momento los candidatos, pero eso ya es un tema del CNE, les repito, lo que estoy haciendo como ministro es lo que nos corresponde. Ante una noticia, obviamente poner conocimiento de la autoridad correspondiente como es la Fiscalía.